¿Cómo lo hiciste en la pretemporada? Pero bueno, esto recién arranca y falta, falta, pero ahora sí, recién van dos partidos nada más. Pero convertiste un gol y has tenido buenos rendimientos y la crítica, por lo menos de los colegas, es altamente positiva en tu análisis personal. ¿Cómo definís o cómo evaluás hasta acá los minutos que has jugado? No, no, me estoy sintiendo cómodo, eso es importante. Trato de estar tranquilo, vamos de a poco, vamos hirviendo. Bueno, cómo se va, todavía fue un partido amistoso, vamos bien. Faltan dos en el último, contra el equipo de Rubio. Sí, bueno, ese es el juega Jean Rosario, va a ser lindo enfrentarlo. La pregunta es obligada, nada más. Bueno, ¿es presión, no es presión llevar el partido con el apellido Franco, que es un apellido muy importante en la historia de Neymar? No, en estos momentos ya no, por ahí, al principio, sí, no sentía presión, pero sí, era más complicado. Ahora no, ahora estoy todo más tranquilo. ¿Qué te dijo tu viejo, te da indicaciones? El puesto es más o menos parecido, no podés jugar de interno, podés jugar como por derecha. Sí, después él terminó yendo más para atrás, pero sí, cuando él arrancó era volante. Hablamos, pero hablamos de todo, cómo me siento, no pasa nada de eso. Por ahí lo escucho, sí, obviamente, pero no, no, normal. ¿Te sorprendió la situación de que te lleven a la pretemporada y tener este rendimiento, como decía el colega, que es lo más interesante de los juveniles que se han mostrado? Sí, sí, me sorprendió porque, bueno, yo me sumé en el jueves a la pretemporada, mis compañeros habían arrancado el lunes, así que sí, me tomó por sorpresa, pero muy contento con la posibilidad. Emi, ¿en algún momento estuvo, o se hablaba, cuando vos estabas, todavía no en el plantel profesional, que estaba la posibilidad de vos que deslibres? ¿Esto fue así o fue solamente un trascendido? No, la verdad no tengo ni idea. Sí, estuve lesionado, pero no, no, eso no hace nada. Para el hincha de Núbel que no te conoce, ¿cuáles son tus características principales? Bueno, en qué lugar de la cancha te sentís más cómodo. Digo, ¿para qué el que no pudo ver a el torneo entre los partidos de reserva o de inferiores? Bueno, soy volante, volante interno, mixto, me voy a llamarlo. Trato de jugar por abajo, me gusta, intento llegar a las dos áreas. Y, bueno, soy derecho, pero no tengo problema en jugar por la izquierda. ¿Ya tuviste algunas palabras o sentiste algún apoyo de parte de Maxi o de Coco, de algún referente que haya hablado con vos? Sí, la verdad que son de hablar bastante con nosotros y, bueno, eso nos da seguridad y mucha tranquilidad. ¿Es más cómodo para los juveniles tener justamente una pretemporada con tantos chicos? Sí, totalmente, nos da más confianza, nos sentimos mucho más cómodos y con la ayuda de los más grandes que también hacen que nos sintamos muy bien. Listo. Gracias. Gracias.